Por ella Si he llorado y he gozado de un amor desesperado, fue por ella, si pasé sin esperar lo de Don Juan ha conquistado, fue por ella, por ella. Por ella, si inventaba mil maneras de quererla y no perderla, fue por ella, yo que siempre fui un bohemio me hice amigo del silencio y fue por ella, si mi vida en blanco y negro se vistió en colores nuevos, fue por ella, por ella. Sé que me muero por ella, todo lo he sido por ella, todo lo he dado por ella, por ella. Por ella, tantos te quiero por ella, tantos recuerdos por ella, ya no la puedo olvidar. Por ella, si yo alguna vez fui un loco y a consejos me hice el sordo, fue por ella, y aunque fuera solo un poco, si algún día fui celoso, fue por ella. Por ella, si cambié tanto de pronto y me enamoré del todo, fue por ella, por ella. Si he vivido una aventura de locura y de locura y de ternura, fue por ella, y si sufro la tortura de un cariño que aún me dura, es por ella. Y si todos se preguntan por quien canto mi amargura, es por ella, por ella, sé que me muero por ella, todo lo he sido por ella, todo lo he dado por ella. Por ella, por ella, tantos te quiero por ella, tantos recuerdos por ella, hoy ya no vivo sin ella. Por ella, tantos te quiero por ella, por ella, por ella, sé que me muero por ella, todo lo he sido por ella. Hoy he vuelto a mi casa, de donde niño un día partí, con los sueños, las penas y la nostalgia dentro de mí. Fui buscando la vida como la noche busca la luz, firme en lo que creía, ciego en mi juventud. Veinte años entonces, y un camino que andar, con la fuerza en mis manos, y en el alma un soñar. Veinte años que ahora, al mirar hacia atrás, son vivencias de un tiempo que no podré olvidar. Y aún recuerdo los días cuando por nada yo era feliz, cuando todo lo daba sin la esperanza de recibir. Y podría contaros de tantas gentes que conocí, de los días y noches, caminos que recorrí. Veinte años entonces, y un camino que andar, con la fuerza en mis manos, y en el alma un soñar. Veinte años que ahora, al mirar hacia atrás, son vivencias de un tiempo que no podré olvidar. Se va el amor, se va la edad, el tiempo aquel, no vuelve más. Se va el amor, se va la edad, el tiempo aquel, no vuelve más. Se va el amor, se va la edad, el tiempo aquel, no vuelve más. Soy como el río viajero, que camina por la vida, que va cantando a su paso, y besando las orillas. Que se abandona la suerte, y su suerte le marchita. Soy como el río que pasa, y se muere día a día, y de la tierra soy fruto, que creció con la sequía. Yo de mi tierra soy fruto, que creció con la sequía. Yo de mi tierra soy fruto, que creció con la sequía. Yo de mi tierra soy fruto, que creció con la sequía. Yo de mi tierra soy fruto, que creció con la sequía. Y yo de mi tierra soy fruto, que creció con la sequía. Yo de mi tierra soy fruto, que creció con la sequía. Es que grita De noche nos pasábamos las horas Hablando de mil cosas por hacer Y a veces en pequeñas discusiones Llegaba a amanecer Y siempre amanecía con un beso y tú Después me preparabas un café Y yo me despedía cada día Soñando con volver Parábamos el tiempo día a día Quería descubrirte cada vez Prendido de tu vida y tú prendida de la mía El mundo parecía nuestros pies Ya ves que todo pasa, ¿quién diría? Ya ves que poco queda del ayer Apenas los recuerdos Momentos que no vuelven otra vez Te acuerdas de las veces Es que dijimos Que nada nos podría separar El viento que escuchaba tus palabras Cantaba tu cantar Y yo me cobijaba por tu cuerpo y tú Echeabas los sentidos a volar Perdidos en la noche y en silencio Soñábamos 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 La vida se hace siempre de momentos De cosas De cosas que no sueles valorar Y luego cuando pierdes Cuando al fin te has dado cuenta El tiempo no te deja regresar Ya ves que todo pasa, ¿quién diría? Ya ves que poco queda por contar Apenas los recuerdos Momentos que no vuelven nunca más No, 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 no Amor Amor, amor, amor Nació de ti Nació de mí De la esperanza Amor, amor 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 Nació de Dios Para los dos Nació del alma Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Nació de ti Nació de ti Nació de mí De la esperanza Amor, 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 amor Amor, amor, amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Nació de ti Nació de ti Nació de ti Nació de mí Nació de mí De la esperanza Amor, amor, amor Amor, nació de Dios para los dos, nació del alma. Amor, 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 nació del alma. Niña. Que empieza. A verte y sentirte mujer. Y a sentir cosas bellas. Y nuevas. Niña. Espera, que empiezas a andar por la vida sin manos, sin bridas ni riendas. Espera, espera, que aún te queda mucho por caminar. Espera, espera, que aún te queda mucho por caminar. Niña, que un día te miras desnuda al espejo y ves que tu infancia se aleja. Niña, que un día escuchas palabras de amor y te callas y sientes vergüenza. Espera, espera, que aún te queda mucho por caminar. Espera, espera, que aún te queda mucho por caminar. Niña, que un día en el umbral de tu puerta te besan los labios y tiemblas. Espera, espera, que aún te queda mucho por caminar. Queda mucho por caminar. Espera, espera. Gracias. 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 Gracias.